Las desigualdades de género históricas que desde antaño se vienen demostrando, ahora cobran a través de las estadísticas y de esta intención a nivel mundial de equiparar las actividades a hombres y mujeres, no solamente en el llano sino también en los puestos jerárquicos, avanza cada vez más. Y esta vez la preocupación tiene que ver con el ámbito científico. Hay una misma cantidad de hombres y mujeres desempeñándose como científicos y científicas en los ámbitos, por ejemplo, académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, pero también en otros ámbitos porque hasta allí llega esta inquietud. Patricia Altamirano es la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y nos habla sobre estas jornadas para buscar mayor igualdad de género en el ámbito científico. Una actividad muy interesante, un conversatorio sobre la situación de la mujer dentro de los ámbitos de ciencia y técnica. Como ustedes saben, la Universidad Nacional de Córdoba tiene un montón de actividades vinculadas a género, mujer y diversidad. Esta está en esta línea y obviamente todos los temas que están vinculados a las diferencias de estrategias para abordar los espacios de toma de decisión en la ciencia y la técnica, el qué significa el vincular lo público con lo privado, el mantener su espacio como mujer dentro de los ámbitos familiares, pero también tener que ser una investigadora con resultados y competitiva en el sistema, son cuestiones que sin duda se están conversando ahora en este conversatorio. Quizás un prejuicio positivo sobre la universidad indicaría que el ámbito científico de mayor nivel educativo es donde menos se reflejaría la desigualdad. ¿Esto es así o no tanto? La verdad que no podría dar datos concretos al respecto si es así o no, pero sí hay un proceso de deconstrucción muy importante reflexionando sobre estas cuestiones. Sin dudarlo, si yo soy una becaria que tengo 25 años, recién estoy por doctorarme y ahí me quedo embarazada, tengo un problema de casi una gap de entre 1 y 2 años al respecto de esa situación, que es ser más exacto. Entonces en ese punto ya empieza desde ahí la dificultad que es concreta, que no es abstracta, no es que haya un sistema en contra de, entonces los sistemas deben adecuarse y en ese sentido estos conversatorios son importantes porque son montones de detalles que están performateados para la imagen del varón y no para ambos, ¿no es cierto? O para la diversidad. En ese sentido el sistema tiene que ser una estructura más flexible y plástica que no esté performateado para una sola cosa.